Esta es una historia un poco cruel, donde podremos ver como gran parte de las experiencias o tragedias que sufrimos de niños, si no son tratadas correctamente, pueden desencadenar una serie de tragedias con el pasar de los años. Este es Tommy Lindsells. Desde su nacimiento tuvo que enfrentarse a la tragedia y la muerte. Nació el 28 de junio de 1964 en Oakland, California. A su temprana edad vio como su hermana gemela, Tammy Jean, moría de meningitis mientras él lograba reponerse de la misma enfermedad. Fue una tragedia que lo marcaría para siempre. Y más aún, cuando su propia madre, sintiéndose incapaz de cuidarlo, lo envió a vivir con su tía Bonnie al otro lado del país, en Missouri. A los 8 años, padeció otro dramático episodio. Ser víctima de abusos sexuales por parte de un vecino. El pequeño Tom pasaba tiempo con un hombre llamado Willis Clark, quien abusaba de él diariamente. Así que cuando por fin lo detuvieron, el pequeño solo encontró refugio en la libertad de la calle, de tal forma que nadie podía contenerlo en casa. A los 14 años, Tommy tomó la drástica decisión de alejarse completamente de la familia. Sin estudios y sin un oficio claro, se dedicó a trabajar a cambio de comida. Fue peluquero, granjero, mecánico, mozo de almacén, entre otras ocupaciones. Cualquier cosa servía para poder tener un plato caliente diario, aunque no era suficiente. Ya siendo un joven con 21 años, en 1985, iniciaría su carrera delictiva, o eso se creía. Perpetrándose en toda clase de robos a la fuerza, entre ellos de vehículos y conduciendo bajo los efectos del alcohol. Detenido y condenado a 6 años de prisión, Tom fue puesto en libertad condicional a los 24 meses. A partir de ahí, se le perdió la pista. Era un nómada, que no permanecía mucho tiempo en una misma ciudad. Esto hizo que una vez empezados los asesinatos, la policía tardase años en localizarlo. Sin embargo, luego de su último cruel crimen, declaró que uno de los primeros asesinatos que cometió fue cuando solo tenía 16 años de edad. Según su relato, entró a robar a un domicilio cuando vio a un pederasta abusando sexualmente de un niño. Aquella escena le trajo tantos malos recuerdos, que decidió acabar con la vida del hombre. Lo que no esperaba, era experimentar un gran placer durante el crimen. Pasaron 5 años, poco antes de pasar por la cárcel, para que Tommy volviese a asesinar. Era verano de 1985, y el veinteañero inició una relación sentimental con Enna Kort, madre de un niño de 4 años. Sin embargo, el último encuentro terminó bañado en sangre. Sells los apalió hasta la muerte con un bate de béisbol. El motivo supuestamente era que encontró a Enna robando de su mochila. Durante los siguientes 12 años, los asesinatos no cesaron. Cometió los de Susan Korks y el del niño Hayley McComb en Nueva York, el de la familia Darden en Illinois o el de un compañero de trabajo en Texas. Siempre procedía del mismo modo. Hacía un auto-stop para llegar a una nueva ciudad. Se establecía en alguna calle apartada. Y comenzaba la búsqueda de nuevas víctimas. Tras varios días de seguimiento, Tommy allanaba la vivienda donde residían. Y la emprendía a cuchilladas con gran violencia y ferocidad. Pero sin causar una muerte inmediata. Le gustaba recrearse en el sufrimiento ajeno. En el caso de mujeres y niñas, además las agredía sexualmente. Y para concluir, las degollaba antes de huir. Pese a que su modo superandi era siempre idéntico, no así la elección de las víctimas. Mataba a mujeres de cualquier edad, inclusive niños y niñas. Pero también a hombres adultos. Aquí el patrón no lo encontramos con la persona, sino en el crimen en sí. Es decir, en el éxtasis que experimentaba en cada asesinato este psicópata. Solo sabía que quería estar allí y herir a alguien, dijo en una de sus declaraciones. Como cuando acechó a Julie Ray Harper y a su hijo Joel Kirkpatrick, de 10 años, en 1997. Los observó hasta bien entrada la madrugada. Ella irrumpió en uno de los dormitorios, el del niño, apuñalándolo con saña. Los gritos del niño alertaron a la mujer que trató de defender al pequeño. Pero Tommy la noqueó. Cuando los agentes se personaron en la escena del crimen, las evidencias la señalaron como autora. Estaba en plena disputa por la custodia con su ex marido. Julie fue condenada a 65 años de prisión. Pero gracias a las declaraciones del verdadero autor, en el 2000, se destapó la verdad. Julie era inocente. El último crimen sucedió el 31 de diciembre de 1999, en Bahía Guajira, Texas. Eran las 4 de la mañana, cuando Tommy se coló en la casa de los Harrys. Tras buscar en la habitación de Katie, de 13 años, se tumbó a su lado y esperó a que abriese los ojos. Cuando lo hizo, la amenazó con un cuchillo y comenzó a desnudarla. Antes, quiso abusar de ella. Corre, ve por mamá, chilló la niña repentinamente, alertando a su compañera de clase, Crystal Sourless, quien se había quedado a dormir en la litera de abajo. Fue lo último que dijo antes de morir. Tommy le había cercenado la garganta dos veces, para después hacerle lo mismo a su amiga. Se marchó, en cuanto las creyó, a ambas muertas. Katie murió en el acto, y Crystal ensangrentada, y sin poder hablar, se arrastró hasta la casa de los vecinos para pedir ayuda. Aquel acto de valentía, fue el final del asesino de costa a costa. Dos días después, con el testimonio de la pequeña de 10 años, y un retrato dibujado por ella misma al lápiz, llevaron a la identificación y posterior detención del atacante. El 2 de enero del 2000, la policía arrestó a Tommy Lincels, después de 20 años de carrera homicida, y más de 70 víctimas, a sus espaldas. Su objetivo con cada ataque, era claro, no dejar vivo a nadie. Un lema que siguió siempre al pie de la letra, porque según él, los muertos no cuentan historias. Excepto, en el último asalto. En una posterior confesión, mencionó que lo habían atrapado porque dejó a una víctima viva. De no ser así, hubiese seguido dejando un reguero de crímenes por el camino. El 8 de febrero del 2000, el estado de Texas acusó formalmente al Cells del asesinato en el primer grado de Katie Harris. Aunque el criminal reconoció decenas de ellos, solo fue juzgado por el del adolescente de 13 años. La declaración de la superviviente Crystal fue clave para corroborar los hechos, además del hallazgo del arma del crimen, con las huellas del acusado. El jurado lo sentenció a morir por inyección letal. Desde ese instante, Tommy Lincels se pasó los próximos 14 años, tratando de tumbar la sentencia mediante varios recursos de apelación. Sin embargo, la ley nunca le dio la razón, y permaneció en el corredor de la muerte, en la unidad de Alan B. Polunsky, cerca de Livingston, Texas. Hasta el día de su ejecución, el 3 de abril de 2014, se halló el quinto preso ejecutado ese mismo año. Antes de suministrarle la inyección letal de pentobarbital, Cells tuvo la oportunidad de decir unas últimas palabras, hasta de arrepentirse de sus actos, pero se negó. Tampoco quiso cruzar mirada alguna con los familiares de su última víctima. En cuanto el sedante empezó a hacer efecto, simplemente sonrió, convulsionó y cerró los ojos. 13 minutos después, certificaron su muerte. Eran las 18 y 27 horas. Al terminar, el padre de Katie Harris explicó satisfecho ante los medios que aquel era un gran día. Al fin sabían con certeza que el asesino de su hija no volvería a lastimar a nadie. Para ellos, fue más un descanso que una venganza. Y así concluimos esta historia, queridos seguidores. Comenten qué les pareció y si ya habían escuchado de este caso. Te invito a suscribirte si aún no lo has hecho, para que no te pierdas los próximos videos. Esto sería todo por esta ocasión. Y no te pierdas el próximo archivo oculto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!